Hola amigos, espero que se la estén pasando de lo mejor hoy en esta noche, si ya a punto de terminar el día y pues nos vamos con esta muy pequeña nota, de una vez les aclaro que esta nota es muy cortita pero tiene gran significado pues para Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, ya que se despide de cierta manera de sus hijos porque sabemos de que ellos nunca van a poder irlo a visitar a Colorado en la cárcel donde se encuentra hoy en día Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, traemos esta nota de 1 más 1, dice así pongan mucha atención amigos que es una nota, lo vuelvo a repetir, corta pero sustancial dice mensaje del Chapo hacia sus hijos, los chapitos tras la sentencia dice Joaquín el Chapo Guzmán habló tras haber sido sentenciado a cadena perpetua pero su discurso podría haber mandado un mensaje a sus hijos, los chapitos aquí en la pantalla los estamos viendo amigos, creo que Jesús Salazar y el otro ahorita no, no y Archibaldo creo que se llama, vamos a ver ahorita los pormenores de esta nota primero que nada, fíjense bien, me gustaría agradecer a mi esposa, mi familia y mis hijas por su apoyo incondicional durante este largo, este extenso proceso fueron las palabras del Chapo según un documento de la corte sin embargo, periodistas nacionales que estuvieron presentes ese día afirman que el documento fue modificado pues también mencionaba a los chapitos o sea, decía a los chapitos y a mis hijas, pero el documento de la corte lo tuvo que modificar quitándole chapitos por hijos y dice aquí, a mis hijos que tanto quiero aquí lo estamos mirando otra vez en la pantalla, ya estaban más morros todavía los periodistas presentes durante la sentencia afirman que el hombre dijo a mis hijos que tanto quiero, pero estas palabras no fueron incluidas en el documento de la corte que fue revelado por el medio de comunicación Vice muy importante amigos esta nota ya que cabe recalcar pues que prácticamente les está diciendo que los quiere y a la vez también se despide de ellos porque lo vuelvo a mencionar tal vez podrán recibir cartas de su papá, ellos enviarle pero va a ser algo muy difícil ya que también sabemos de que las autoridades estadounidenses también están tratando de localizar a los chapitos, en el documento la traducción al inglés del mensaje dado por el Joaquín Loera el Chapo Guzmán en español no hace referencia en cuanto al sexo de los hijos tal como lo dice el ex líder de Sinaloa hizo decir hijos y niñas los chapitos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar fueron pieza clave para derrocar a Damaso López Núñez, el licenciado, quien también presuntamente sería el sucesor de Guzmán Loera Damaso también fue acusado en un atentado contra otro de los líderes como Ismael, el mayo Zambada y los hijos de su ex socio pues si amigos en esta nota hay algo que le quitaron palabras a esta carta que salía directamente tras la sentencia de Joaquín Loera el Chapo Guzmán vimos de que a lo mejor iba un mensaje un poco oculto y las autoridades estadounidenses pues siempre quieren meter las manos donde nadie les llama quieren intervenir de que Joaquín Loera el Chapo Guzmán mande algún tipo de contraseña, una clave, una palabra en específico ha de cuenta que si Joaquín Loera el Chapo Guzmán les dice saben que mis hijos feliz cumpleaños, les deseo lo mejor hagan una fiesta y hagan un buen reventón, pásensela de lo mejor ok, el gobierno americano agarra esas palabras le manda decir lo mismo pero con palabras diferentes por si en ese reventón, en ese party, en esa fiesta, pásensela de lo mejor va una contraseña oculta, pues ellos lo cambian, lo dicen hijos, hijas, espero que para el día de tu cumpleaños pues te la pases bien te deseo lo mejor te quiero mucho y ahí se acabó le quitamos el reventón si, si me entienden es algo muy lógico es una manera de trabajar del americano en cierta manera para evitar que salgan claves o códigos codificados hacia los parientes de los narcotraficantes amigos, pues yo los dejo suscríbanse al canal Frontera 24-7 y vamos a estar al pendiente de lo que siga pasando y ahora vamos a estar esperando a ver que sigue después de la detención del Chapo el juicio y ya que metió apelación y no se la quieren dar algo va a salir de esto amigos porque las cosas en Sinaloa están calientes y va a haber sucesos que no se habían venido viendo durante, desde que estaba Calderón y Nojosa del Sagrado Corazón de Jesús amigos, los dejo ahora si suscríbanse al canal compartan el video si se te fue útil y nos miramos hasta pronto bye